Estaba por amanecer Se te dio por desaparecer Sin decir nada te vi sacar Miré nuestra foto por última vez Yo sé que lo nuestro ha llegado a su final Que con tanto dolor es difícil continuar Nunca quise hacerte llorar Me duele que todo sea mi culpa Yo sé que esto a ti te hace mal Esperándote en el mismo lugar Yo sé que no hice todo bien Pero tú tienes que entender Me duele que todo sea mi culpa Si yo sé que esto a ti te hace mal Sigo esperando para el mismo lugar Yo sé que no hice todo bien Pero tú tienes que entender Y hay algo que me di Sigo llamándote sin fe la madrugada Fue ese mensaje que me ha quitado las ganas Quiero volverte a ver Sentirte otra vez Estoy tan solo ahora que no estás en mi cama Ya no estás a mi lado Te veo por todas partes y no sé qué hacer Tu cuerpo es pecado Sé que nadie me salvará esa vez Ya no estás a mi lado Te veo por todas partes y no sé qué hacer Te veo por todas partes y no sé qué hacer Tu cuerpo es pecado Sé que nadie me salvará esa vez Yo sé que fui de lo peor Y me prometí no repetir la situación Antes de partir Particiendo mi corazón Siento que el tiempo se me acaba Si te voy Perdón por no hacer todo lo que te esperaba Pero me dejaste afuera y con la puerta se rota Sigo caminando solo a las dos de la mañana Esperando que tú me digas qué es lo que quieres que haga La lluvia cae dentro de mi habitación Siempre me trae recuerdos que quiero olvidar Me fui manejando en la autopista Y nena te perdí de vista Era la prima, era la lista Me duele que todo sea mi culpa Y yo sé que todo a ti te hace mal Sigo esperando estar en el mismo lugar Yo sé que no hice todo bien Pero me tienes que entender Que me duele que todo sea mi culpa Yo sé que esto no te hace nada Esperándote en el mismo lugar Yo sé que no hice todo bien Pero tú tienes que entender Que hay algo que me impide cambiar ¡No! 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 ¡No!